Hola, muy buenos días. Le damos la bienvenida a todos los que se vienen conectando a través de nuestras redes sociales. Hoy es un día muy especial porque retomamos, a pedido de las comunidades y del público en general, Sacerdote Hoy. Esto lo hacíamos en 2015 aproximadamente, 2014, donde íbamos conociendo a nuestros queridos sacerdotes del Arzobispado de Santiago y hoy, gracias a la tecnología, lo retomamos de forma online en tiempos de pandemia. Hoy día nos acompaña el padre Ricardo Acosta, él es el párroco de San Esteban Mártir de Puente Alto. ¿Cómo está, padre? ¿Está con el micrófono? Ahí sí. Un gusto enorme estar aquí con ustedes, compartiendo la alegría del ministerio. Súper, es nuestro candidato para el piloto, padre. Así que un honor tenerlo acá. Me había dicho que prefiere que lo tutee. Así es. Súper. Así que vamos a hablar de Ricardo directamente. Ricardo, cuéntanos de tu vida personal. ¿Cómo es tu historia de fe? A ver, lo primero que habría que decir es que nací en una familia tradicional muy católica. Mis padres siempre inculcándonos la fe, no solamente desde el motivarnos a encontrarnos con el Señor en su palabra, en la Eucaristía, sino que también en el día a día. El testimonio de mis padres fue muy importante para mí y mis otros dos hermanos. Y la verdad es que siempre fue algo que fue encrechendo dentro de mí, al punto en que empecé a descubrir que la máxima de las alegrías es este encuentro con el Señor que día a día nos va hablando en el corazón. Así que yo diría, nace principalmente de la familia. Lo segundo es que la importancia también de haber sido parte de colegios católicos, donde tú vas viviendo la alegría de compartir la fe, y eso por supuesto que también hace que el corazón se enamore día a día. Así que son muchas las experiencias, pero básicamente eso. Tenemos algunas fotos, padre. A ver si las podemos proyectar. Una de cuando era un niño, que compartimos también con la comunidad para invitarlos a esta entrevista. Cuéntenos cuántos... ¿Cómo? Tiempos aquellos. Si tenemos una foto bien chico, ¿cuántos años tenías? Tres, cuatro años, no más. Tres, cuatro años. Cuatro años. A ver, no sé si todavía lo estamos viendo o no, pero se ve un niño muy alegre. Siempre. Si tú le preguntas a mi madre, siempre lo fui. La verdad que siempre me ha gustado reír, me ha gustado pasarlo bien, pero ese pasarlo bien que en el fondo tenga que ver con esta interacción humana, me encanta. Realmente me fascina. Además que la alegría ayuda muchísimo a vivir el día a día, ¿no? Frente a las dificultades, a la adversidad, la alegría como que saca adelante. Ricardo, nos mencionaste a tus papás. Tenemos también una foto de ellos. Cuéntanos cómo eran. ¿Cómo te guiaron en este camino de conocer a Dios? Mira, se trataba siempre del testimonio. Mis papás siempre fueron testimonios de matrimonio, fueron testimonios también el uno a uno, es decir, las conversas con ellos eran muy importantes, las correcciones eran muy importantes. Realmente nosotros vivimos en Venezuela, mis padres son chilenos, mi hermana mayor, yo y mi hermano menor nacimos en Venezuela, en Caracas, y vivimos en Maracay. Y la verdad de las cosas es que el concepto de familia unida, la responsabilidad que cada miembro de la familia tenía, absolutamente todo, todo de parte de mis padres es algo que yo agradezco día a día, porque sin duda alguna fue que de ahí nace este anhelo de encontrarme con el Señor, de querer seguirlo, y después de querer comprometerme con Él. Así que, sin duda alguna, fueron pilares fundamentales, y lo siguen siendo hasta el día de hoy, pilares fundamentales de mi vida de fe y de mi vida, digamos, sacramental. Cuéntanos un poco cómo descubriste tu vocación. Mira, fue muy divertido porque yo era súper pololo, yo pololeaba mucho, digamos, y la verdad es que con la última polola que tuve, la María Pá, ella, de alguna manera, íbamos a misa, yo terminaba de trabajar, la pasaba a buscar, íbamos a misa, y el Señor ahí tocaba la puerta, ¿no? Como dice el libro del Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo, claro, uno ve que el Señor toca la puerta, pero no muchas veces le responde, y sin embargo eso hizo que de pronto tuviera una experiencia muy bonita, porque cuando fui a la parroquia, yo participaba de la parroquia Santa María de las Condes, y cuando íbamos allá a misa con la María Pá, tomados de la mano, súper pololo, ¿no? Había un sacerdote en la puerta de la iglesia, Andrés Moro, que aprovecho de acusarlo, digamos, y el resultado del cuento es que le dije a María Pá, oye, vamos a saludar a Andrés Moro, que está aquí en la puerta, que sé yo, yo ya lo conocía, había ido al encuentro mundial de la juventud en Canadá con él, y entonces ahí en el pleno saludo me dice, oye, ¿nunca he pensado hacerte cura? Y yo quedé pero perplejo de la pregunta, porque ¿cómo se le ocurre a este cura hacerme la pregunta con mi colón al lado, primero? Súper desubicado. Y lo segundo fue lo que generó adentro el corazón, digamos, porque en verdad fue una respuesta muy de adentro, es inexplicable, no te lo podría decir en palabras, Magdalena, pero fue decirle, sí, la verdad es que sí, he pensado ser cura, pero no he dado más pasos que eso. Por supuesto que ella un poco molesta por la pregunta, y yo flotaba en la misa porque me habían hecho una pregunta que de alguna manera me cambió como todo el sentido para adelante, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si realmente el Señor me llama, Él será quien se preocupará de decirme a dónde, cómo, qué es lo que quiere, qué es lo que espera. Así que le dije a Andrés, mira, me gustaría acompañarme para descubrir cuál es la voluntad de Dios. Ese era el desafío, cuál es la voluntad de Dios. Y empezamos a hacer un camino muy bonito. Yo seguía pololeando con María Paz, pero también descubriendo hacia dónde el Señor nos estaba guiando. Y finalmente fue precisamente el ministerio sacerdotal el que encantó el corazón, lo sedujo, lo enamoró, como dice el profeta Jeremías. Y bueno, estamos aquí hoy. Lo anecdótico de todo este cuento, y debo anecdótico trágico, fue que evidentemente que en algún momento había que terminar el pololeo, porque tú comprenderás que cuando ya empiezas a hacer un discernimiento más serio, no podías hacerlo con ella al lado, ¿no? Entonces fue muy lindo, fue muy lindo. Yo lo reconozco y lo agradezco toda la vida, porque la respuesta de ella fue muy sensata, fue muy linda. Me decía, mira, yo contra una mujer puedo pelear por amor, pero contra Dios me sumo a sus oraciones para que tú seas un muy buen sacerdote y yo pueda vivir una vida en familia como siempre la soñó. Entonces, de alguna manera, la respuesta también me hablaba de ese llamado del Señor, que hacía que día a día como que me fuera enamorando más de Él. Así que va por ahí la experiencia. Ahora, yo te diría, nace desde mucho antes también la participación en mi colegio, la pastoral propiamente tal del colegio, el estar encargado de la pastoral, del centro de alumnos, el vínculo que se generó en ese entonces con la parroquia, que estábamos justo al lado, el colegio mío estaba justo al lado, que era Santa María las Condes, con el padre Julio Util. Entonces, como que todo esto fue un ir caminando para ir descubriendo hacia dónde el Señor te guía. Y cuando uno deja dócil el corazón, sin duda alguna, no solamente te habla, sino que te grita en el corazón y te dice, mira, es por aquí. Y bueno, dijimos, amén, vamos por ahí. Si el Señor así lo quiere, así también hará que esto llegue a un final feliz. Y aquí estamos, fascinados, realmente fascinados. ¿Cuántos años tenías cuando entraste al seminario? Tenía 25 años. ¿Y estaba estudiando? Ya había terminado de estudiar. Estudié Relaciones Públicas en la Universidad del Pacífico. Me encantan las comunicaciones, soy súper tímido, como te puedes dar cuenta. Y sin embargo, terminado ya la carrera, hice una práctica en la Viña Concha y Toro. Y entonces, para poder quedar trabajando en la Viña, que era una de las intenciones, ofrecieron a los practicantes presentar un proyecto. Y el mío fue un proyecto turístico, porque fue justo el boom del tema turístico vitivinícola. Y gracias a ese proyecto quedamos. Así que trabajé en la Viña Concha y Toro, primero en el departamento turístico, al principio como guía de tour, después como un poco en el diseño de la visita turística. Y después ya pasé a otro departamento de vinos finos, y ahí trabajaba en producción de eventos, en recibir visitas VIP, revistas críticas de vino, etc. Fue muy, muy entretenido. Fue un tiempo muy lindo. Súper. ¿Y cómo fue después esto de entrar al seminario? ¿Con qué personas se encontró ahí? ¿Cómo fue pasando? Fue muy bonito porque había estado con algunos, más de alguna vez, en misiones. En la Universidad Católica, por ejemplo, yo conocí al Chimo Bresa. Había conocido también a su hermana, que también había participado a la Maida. Y la verdad es que fue muy bonito porque fue un ir descubriendo cómo el llamado del Señor es absolutamente transversal. Es decir, tenía compañeros de curso que conocía, muy cercanos, y otros que no, pero que fueron realmente un regalo. Fueron un regalo. Compañeros también que en el camino fueron quedando, y que hasta el día de hoy uno reza por ellos y sigue, y ve cómo ellos también van cumpliendo sus metas, se han casado algunos de ellos, ¿cierto? Pero fue muy lindo porque uno va descubriendo que es un don para el otro. Y el otro, sin duda alguna, es un don para uno. Entonces, fue muy bonito y logramos afiatar muy bien el grupo. Te digo, yo soy un agradecido del grupo que nos tocó. Muy curiosamente, el año 2013 entramos, la mayoría de los que entramos ya habíamos terminado la universidad, algunos estaban terminando la universidad, pero ya tenían conocimiento de la práctica, de lo laboral. Entonces, fue un grupo bien homogéneo, digamos, bien interesante, un grupo bien maduro también, en muchas cosas, digamos, en otras no, pero bueno, en fin, fue una experiencia muy bonita. Yo agradezco hasta el día de hoy de cada uno de los compañeros de cursos que tengo. ¿Cuántos eran? Entramos 13. ¿El 2013 entraron 13? Exactamente. Y de eso empezaron a bajar, a bajar, y ya terminamos ordenándonos 7. Perfecto. ¿De la arquidiócesis de Santiago? ¿Cómo? De la arquidiócesis de Santiago. Claro. Porque teníamos compañeros de la carta. Cuéntanos, ¿cómo vives tu sacerdocio hoy? Bueno, algo lo introducí a la foto de cuando un niño, ¿no? La vivo con una alegría inmensa. El misterio de lo que el Señor hace en uno es realmente un regalo, y es un regalo para gozarlo. Sin estar exento de momentos difíciles, otros desafiantes, algunos más complicados, que de pronto un día te levantas con el pie izquierdo, todas esas cosas pueden pasar. Lo importante es dónde pones el corazón, básicamente es eso. Y la alegría del ministerio ha significado esa búsqueda del Señor, no solamente en el ministerio propiamente tal, sino que también en esa búsqueda del Señor en el otro. El desafío de descubrir a Cristo en el otro es un desafío todos los días, y sin duda alguna hace que uno descubra que ese es un don maravilloso. Entonces, lo vivo profundamente desde la alegría, primero. Segundo, nunca perdiendo la capacidad de asombro. Yo creo que una de las cosas lindas del ministerio es que el Señor nunca nos deja de asombrar. Siempre está tocando la puerta, siempre está haciéndote un regalo, siempre de alguna manera está, digamos, en medio nuestro. Entonces, el no perder la capacidad de asombro es algo fundamental en la vida ministerial. Y tercero, evidentemente que alimentándola. Yo soy párroco de la parroquia San Esteban desde diciembre del 2017, y uno de los grandes, grandes, grandes regalos de esta comunidad, aparte de su gente, es que tiene capilla de oración perpetua. Entonces, yo te diría, ahí está como esta teología, ¿no? Es decir, tiene que ver precisamente con la alegría, tiene que ver precisamente con ese Señor que va tocando el corazón, que de alguna manera siempre te va mostrando algo novedoso de tu vida, y tiene que ver con la oración, porque sin duda alguna es la fuente primera, ¿no? El ministerio sin oración no termina bien. Y por eso es importante dárselos tiempos, y sobre todo tiempos de silencio ante tanto ruido que vivimos hoy en la sociedad, de manera tal de que en el silencio Dios grita el corazón. ¿Cómo es la parroquia San Esteban? Mira, es una comunidad maravillosa. Yo, solamente para introducirte, llegamos en momentos muy complicados, porque se fueron los sacerdotes anteriores que estuvieron en esta comunidad por más de 25 años, digamos, en ella, y para mí era la primera comunidad la cual yo asumía como párroco, entonces era todo un desafío, ¿no? Y mostrarme tal cual era, con lo bueno y con lo malo, sacerdote diosesano, ¿no? Ya no sacerdote religioso. Entonces fue un desafío de hacer que la gente fuera descubriendo un sacerdote distinto, y también uno como sacerdote ir descubriendo y respetando los tiempos y los momentos de cada una de las personas que conforman la comunidad. Pero fuera de ello, fue muy bonito porque se fueron dando situaciones muy complejas inmediatamente después de asumir la parroquia, como por ejemplo cuando vino el Papa, nos atentaron contra la parroquia con bombas incendiarias, con mensajes también que hacían alusión precisamente contra los sacerdotes, y eso fue el 14 de enero. Y un mes después, exactamente un mes después, el 14 de febrero, estando de vacaciones, de repente me llaman, me mandan un mensaje, y me dicen, pucha padre, qué lamentable lo de su parroquia. Y yo pensando que se refería a lo del 14 de enero, y de repente veo que en las noticias aparece un nuevo atentado en la comunidad parroquial. Evidentemente que partimos con mucha dificultad, con mucho problema, pero nada de eso, y eso es lo que me asombra, nada de eso fue un problema para la comunidad. La comunidad decía, démosle para adelante, padre, vamos, sigamos adelante. El apoyo a la comunidad ha sido increíble, sobre todo en momentos muy difíciles. Y esto solamente se explica porque la comunidad entiende que el pulmón, el corazón, el hígado, la mente, todo, todo, todo funciona desde la capilla de adoración perpetua. Y eso es un regalo inmenso. Y lo vuelvo a poner sobre la mesa porque, te diré, ha sido realmente fundamental, tanto para la gente como para uno, el que el Señor lo pongamos en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra historia, en el centro de nuestro quehacer cotidiano, y sobre todo en el centro de las pastorales, digamos. Y eso ha sido realmente un regalo, un regalo. La comunidad es preciosa, se ha ido renovando también, se ha ido encontrando. Dios hace nuevas todas las cosas, nos hace nuevos todos los días a nosotros, también a la comunidad. Y hoy en día, te diré, es una comunidad que vive el día a día, con lo bueno, con lo malo, pero lo vive en la alegría de saberse profundamente amado por el Señor. Sin duda. ¿Tú, pero hay alguna otra anécdota que le haya pasado en San Esteban Martín que quiera compartir, que lo haya marcado especialmente? Yo creo que todo. La experiencia de San Esteban ha sido muy marcante. La acogida, las familias, una cosa importantísima, increíble, ¿no? Cuando tú hablas de Puente Alto, tú no hablas de Santiago. Aquí en Puente Alto te dicen, padre, voy para Santiago, como vengo de San Rosendo, ¿no? Y entonces, voy para Santiago, y es como, voy a dedicar el día allá, padre. Así que, si necesitas algo de allá, entonces yo lo ayudo. Entonces, como que mantiene todavía un poco eso de pueblo, ¿no? Mantiene, yo te diría, es una comunidad muy fuerte en la fe. Muy fuerte en la fe. Olvídate cómo afectó, en tiempo de pandemia, el que no tuviese misa, digamos. Tuviéramos misa. Cómo me afectaba a mí también el hecho de que de pronto recibías un WhatsApp, un correo, padre, pero qué vamos a hacer, padre. Pero, o sea, todo esto que de alguna manera nos invitaba a reinventarnos también hacía que finalmente fuese como una respuesta a la comunidad, decirle, mira, la comunidad sigue viva, hay que seguir adelante, y esto no se hace sin ustedes, el compromiso de la gente. El darnos cuenta de experiencias como, por ejemplo, cuando llegamos aquí a la parroquia, teníamos una sola toma con 80 familias. Hoy tenemos 14 tomas con más de 5.000 personas. Entonces, todo de alguna manera hace que el día a día sea una anécdota bueno, malo, pero que ayuda a sacar lo mejor de nosotros. Si en el fondo el desafío es ese. O sea, el ser cristiano hoy, el ser sacerdote hoy, ayuda a que podamos sacar lo mejor de nosotros, y sacando lo mejor de nosotros, hagamos que el otro se encuentre con Dios. Anécdotas, por ejemplo, no sé, la pastoral del fútbol. Te pongo un caso. Papás con sus hijos, que de pronto, padre, mire, no sé cómo meterlo en la pastoral, y entonces empezamos a jugar fútbol todos los jueves, después de la misa. Entonces, antes de jugar fútbol había que rezar, después de jugar fútbol había que rezar, y esto se empezó a contagiar, a contagiar, a contagiar, y ha tenido un resultado maravilloso. O sea, el trabajo hoy, padre, hijo, padre, hija, o mamá, hija, es una cosa maravillosa, digamos, maravillosa. El compromiso es algo realmente precioso, precioso, precioso. Y las comunidades, como experiencias muy transversales, porque en el fondo tenemos sectores como Vizcacha, que son sectores de muy buena situación económica, ¿no? Y tenemos otros muy complejos, como Vista Hermosa, que son muy pobres, de realidad muy distintas, pero que no hace que, finalmente, dejemos de mirarnos con amor. O sea, la gente sabe relacionarse como parte de una comunidad parroquial, que es San Esteban, pero sobre todo como una comunidad cristiana. Y eso es muy bonito, porque hace que los vínculos se generen con cariño, con amor, y mucho más de la situación puntual que se viva. Al contrario, nos hace responsabilizarnos más. ¿Tienen una iniciativa de educación también en su comunidad? Sí. Básicamente, en respuesta a lo que ocurrió con el estallido social, que fue como el primer pie de mucha de la cesantía que vemos hoy en Puente Alto y en Chile, y después lo que ocurrió con el coronavirus, inmediatamente nosotros empezamos a reaccionar como diciendo, algo tenemos que hacer, no podemos quedarnos sentados con los brazos cruzados. Y entonces empezamos a ayudar a las familias con cajas de mercadería. Hicimos como un supermercado gratuito, digamos, que además ayudaba transversalmente a las parroquias del Decanato Sur de Puente Alto. Y la misma gente de la comunidad parroquial se empezó a identificar con esta pastoral. Y entonces hemos logrado muchas cosas muy lindas gracias a la comunidad. Y entre ellas está esto que mencionas tú, que en el fondo es como decir, ya, llegamos al punto de llegar a las casas, de ayudarlos con los sacramentos, de ayudarlos con los alimentos, pero ahora tenemos que ayudarlos a salir de esa pobreza. No podemos pretender creer que podemos ser capaces de tapar el sol con el dedo. Tenemos que ayudar a salir de esto. Y justo apareció la posibilidad de vincularnos con las distintas empresas de la zona, con Volcán, con la CMPC, con Embotelladora Andina, con La Viña Concha y Toro, con varios, digamos, empresas que muestran un interés por lo social. Y entonces nos han utilizado nosotros como puente, y nosotros nos lo hemos ofrecido, ¿cierto?, como puente, ya que como iglesia conocemos la realidad, vivimos en ella, estamos in situ en la realidad. Y eso nos ha permitido darnos cuenta de la necesidad hoy de descubrir que la educación es la única manera de erradicar la pobreza. Y entonces, bajo un modelo que ya venía trabajando la CMPC, inmediatamente apareció el vínculo con una fundación que se llama Formando Chile, y esa fundación pretende formar a jóvenes entre tercero y cuarto medio, no solamente preparándolos para la PTU, sino que también con el fin de poder acompañarlos vocacionalmente hablando, de dónde quieren apuntarse, una carrera profesional o una técnica profesional, hacia dónde apuntan los dados, ¿no? Y entonces ellos hicieron una invitación, y de esa invitación quedaron 100 jóvenes en lista de espera. Imagínate el éxito que tuvo. Y entonces, cuando supimos esto, inmediatamente dijimos, bueno, partamos con esos 100 jóvenes y respondámosle para que ellos puedan estudiar y prepararse bien para su propia actitud. Y entonces el volcán se unió inmediatamente, y ellos también poniendo a hijos de las familias propias que trabajan en el volcán, también hicieron de este proyecto un proyecto propio, y ahora estamos nosotros como iglesia, aquí la parroquia San Esteban quiso comprometerse con tres grupos de 60 jóvenes, estamos hablando de 180 jóvenes, para poder prepararlos y educarlos para que puedan hacer frente a su PTU, e inmediatamente después puedan acceder a una carrera universitaria. Entonces, generamos vínculo con DUA-UC de aquí en Puente Alto, de manera tal de que ya los chicos, por el hecho de estudiar para la propia actitud, puedan hacerlo en un ambiente universitario, en un ambiente técnico universitario, de manera tal de que se empiecen a impregnar de este mundo, y les sea un motivo importante el hecho de poder estudiar y de poder hacer algo con sus vidas. Entonces, inmediatamente después la idea es poder vincularlos con la Fundación Portas, de manera tal de que también consigamos becas por medio de ellos, para que los chicos puedan estudiar, puedan entrar a estudiar la carrera técnica o profesional que quieran, pero en el fondo la idea es que podamos ayudarlos desde el principio, tercero medio, y ojalá lo podamos dejar cuando ya estén trabajando. Y en ese sentido, también el vínculo con las empresas apunta que las empresas de Puente Alto sean las que puedan generar las prácticas profesionales, técnicas profesionales, de estos mismos chiquillos que estamos acompañando, de manera tal de que si existe la posibilidad, así como pasó conmigo en la veña Concha y Toro, si existe la posibilidad de que se puedan quedar trabajando y tengan un contrato, lo puedan hacer. Y eso rompe también un poco esto de que Puente Alto como comuna es una comuna habitacional. O sea, aquí la mayoría de la gente tiene que levantarse muy temprano para partir a su trabajo y llegar a una hora X, digamos, y después muy tarde llegan a sus casas. Entonces, si logramos que esto sea en el mundo de Puente Alto, o sea, es decir, en la comuna de Puente Alto, vamos a ayudar a que la calidad de vida también de estos chiquillos sea muy buena, incluso después de haber entrado a trabajar fijo. Entonces, entran en tercero y los dejamos con su primer sueldo. Ese es un poco el programa, esa es un poco la idea, en eso vamos, ¿no? Vamos dando pasos grandes, importantes, pero uno a la vez. Buenísimo. Ricardo, respecto a la Iglesia, cuéntanos a tu juicio, ¿cuáles crees que son los desafíos de la Iglesia de Santiago hoy? Bueno, hemos iniciado un proceso sinodal sumamente importante, de caminar juntos. Yo creo que volvemos como a la esencia de la Iglesia. La Iglesia tiene que ser una Iglesia, no solo en salida, como nos invita el Papa, sino que una Iglesia que en su salida pueda caminar juntos. Podamos hacer comunidades, podamos pensar la Iglesia, soñar la Iglesia, pero de manera absolutamente transversal. Una de las características, y quiero ponerte esto como ejemplo, digamos, de la parroquia San Esteban, es que aquí la comunidad es muy responsable de la Iglesia como tal. O sea, no es esto una mirada de arriba hacia abajo, no es un clericalismo que de repente se ve muy marcada en algunas comunidades o en nuestra propia Iglesia, sino que ya es una mirada transversal. O sea, todos somos responsables de hacer Iglesia. Entonces, yo creo que el sentido sinodal de esto es sumamente importante para hacer que esta Iglesia se vaya renovando y también vaya caminando, siempre poniendo como punto de vista, como centro de nuestra vida, a Jesús. Entonces, yo te diría, por una parte, ese sentido sinodal, participativa, comunitaria. Y por otro lado, yo creo que el gran desafío es volver la mirada a Jesús. Hemos perdido un poco de vista a este Señor que se nos hace presente en medio nuestro. Muchas veces nos dejamos llevar por cosas propias, iniciativas propias, y no nos damos cuenta que el que está detrás de todo esto es el Señor. Es muy fácil apropiarse de proyectos y apropiarse de cosas, pero esto no podría ser posible si no es de la mano con el Señor. Y te pongo un caso, yo le digo, el Señor tiene un sentido de humor único, porque uno empieza a percibir en la oración y decir, Señor, ¿será esto lo que realmente quiero? Bueno, si es eso lo que tú quieres, que se haga a tu voluntad. Y fregamos, porque eso fue. Entonces, al final, no te queda más que subirte al carro y tratar de hacer que las cosas funcionen. Entonces, de alguna manera, el volver, volver la mirada a Cristo. Creo que el Papa lo dice una y otra vez más, ¿no? Y en ese sentido también de que el Señor nos primerea, no solamente en su misericordia, sino que también quiere hacer de nuestro ministerio sacerdotal, de los matrimonios, de los jóvenes, de la vida misma, de iglesia, quiere hacer que nuevamente volvamos la mirada a Cristo, no nos desviemos de esa mirada, volvamos a aferrarnos al Señor, porque si no, empezamos a caminar finalmente como pisando huevos. Y ese es uno de los grandes, grandes problemas, como creyendo que esto depende de uno. Y lejos de eso está la iglesia. La iglesia no depende de uno. La iglesia la hacemos todos y todas. Y por eso es tan importante que podamos mirar al Señor, descubrir de dónde viene la luz que ilumina el camino, y hacer que este caminar no lo hagamos solo, sino que lo hagamos con el Señor y también lo hagamos con la comunidad. Yo creo que va por ahí. Y una iglesia en salida que responda precisamente a las necesidades de su gente. Para mí es un orgullo inmenso hablar de la parroca San Esteban, me llega a emocionar, precisamente porque es una comunidad que ha sabido reaccionar. Los jóvenes están a cargo de las tomas hoy en día. O sea, los mismos jóvenes han descubierto un espacio, un lugar, como para decir, estamos aquí para ellos. O sea, este era el lugar que nosotros estábamos buscando y no vamos a fallar. Y hasta el día de hoy no han fallado. No han fallado. Buenísimo. Ricardo, viene el momento de la verdad que tanto has esperado. La actividad de asociar conceptos. Vamos a hacer una actividad para los que nos están mirando en que yo voy a decir un término y Ricardo tiene que responder rápido lo primero que se le viene a la cabeza con ese término. Vamos. ¿Estás listo? Vamos. Ya. Número uno. Sinodalidad. Comunidad. Ya. Número dos. Jesucristo. Camino. María. Madre. Jóvenes. La vida misma. Haciendo trampa. Tenemos que ser jóvenes de espíritu, ¿no? Es eso, ¿no? Jóvenes. Ahí jóvenes yo te diría más bien el futuro de la iglesia. Adulto mayor. Experiencia. Laicos. Iglesia. Sacerdote. Enamorado. Oración. Encuentro. Parroquia. Familia. Futuro. La fe. Bueno, esas son todas las palabras que teníamos preparadas. Fue muy terrible. Terrible, porque no sé si lo respondí bien, pero bueno, eso no... No sé, pero es lo primero que brota, digamos. Vamos a ver si hay algún psicólogo entre el público que después nos haga un análisis. Ojalá que no. Ojalá que no. Y lo último, Ricardo. ¿Qué libro te has leído que te marcó y que nos recomiendas leer? Mira, tanto en la vida personal como en la vida ministerial, yo te diría El regreso del hijo pródigo, Henry Nouwen. Básicamente por esto, porque para poder dejarse enamorar por el Señor hay que descubrirse pequeño. Es necesario que yo disminuya para que otros crezcan. Es como una frase que lo sintetiza a todo, ¿no? Cuando nos disminuimos, cuando descubrimos nuestra pequeñez, nuestra fragilidad, nuestros pecados, cuando en definitiva nos alejamos del Señor, Él es el que está llamando, Él es el que está esperando a que uno vuelva, ¿no? Y cuando uno vuelve, se encuentra con ese Padre misericordioso. Lo increíble de todo esto es que con el pecado nosotros nos alejamos, pero muchas veces hay ciertas actitudes que no hacen que necesariamente uno se aleje, pero que mire como en el hermano mayor, ¿no? Esa mirada como de juicio, como hacia abajo. Entonces yo te diría, hay que dejarnos misericordiar para ser misericordiosos. La experiencia de misericordia es sanadora. Y la experiencia de esta meditación ante el cuadro de Rembrandt, sin duda alguna, habla de esa misericordia del Señor, que no solamente abraza, sino que también sostiene, ¿no? Por eso lo he tomado como más a modo personal y a modo también ministerial. Sin duda alguna tiene mucho sentido para mí. Súper. Vamos a leer algunos comentarios que han puesto personas que nos están viendo ahora en YouTube. Iván Beas dice, un cariñoso saludo a Ricardo, a quien conozco hace muchos años, desde la pastoral de la zona cordillera. Gran testimonio. Un abrazo Iván. Tenemos también a Patricio Toro, dice, grande padre, rezamos por usted para que siga caminando para ser santo. La pastoral del fútbol, gran idea. Súper. Ahí tenemos varias personas que nos están mirando que han puesto cariñosos saludos. Le damos muchas gracias, padre Ricardo, por estar con nosotros acá. Muy bonito su testimonio, muy inspirador. Y le damos también la gracia a todos los que nos están mirando. Y los dejamos muy invitados para que sigan viendo estas entrevistas que vamos a ir haciendo a diferentes presbíteros del Arzobispado de Santiago. Que estén muy bien y muchas gracias. Nos vemos pronto. Un gusto, Magdalena. Gracias a todos. Gracias.